Los enfrentamientos son en los sectores de la parte alta de Salcedo, como Los Mangos, Cuero Duro y El Matadero. Piden justicia para varios jóvenes que fueron asesinados en protestas pasadas, construcción de la segunda etapa de un acueducto, asfaltado de calles, electrificación de barrios, entre otras demandas. Estamos llamando al pueblo de Salcedo a que siga como va, que no se deje llevar ni se deje influenciar de las acciones que está cometiendo el gobierno. Nosotros, como movimientos populares, estamos llamando a un movimiento pacífico que ha tenido éxito. Estamos pidiendo la destitución del Ministerio Público por completo. Nosotros estamos exigiendo justicia para el compañero Stalin, que cayó abatido aquella noche. Y también estamos exigiendo la segunda etapa del acueducto de aquí de Salcedo. El comercio resultó paralizado en un gran porcentaje de la ciudad. Al igual que en otros procesos huelgarios, el cuartel policial de aquí de Salcedo siempre resulta tiroteado. Por desconocidos que generalmente andan encapuchados y lo hacen en hora de la noche. Nosotros nos desvinculamos de todo alto. Nosotros no estamos de acuerdo con que tiroteen. Nosotros somos uno de los que condenamos a los que tirotean el cuartel. Nosotros como organizaciones populares. En muchos de los barrios de la parte céntrica predominaba la quema de neumáticos y bloqueo de las vías con escombros. Desde Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal, José Zapata, Informativos Teleantillas. Gracias. 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 ¡Gracias!